Conectando con Huawei Buenas a todos los Wow fans y Huaweiers, con permiso de Mario de la comunidad de Huawei vamos a ver las One News de esta semana. Destacamos la presentación de nuevos dispositivos uno de gama de entrada con el Huawei Android 70Z y otro de la gama más alta con el plegable vertical Huawei Pocket 2. Y no solo son smartphone, sino que también un dispositivo de carga super rápida inalámbrica de hasta 80 vatios. Sin más dilación vamos a ver el recopilatorio de noticias al completo. 1. El Tribunal de Costa Rica suspende la prohibición y exclusión de equipos 5G de Huawei. 2. Huawei aporta soluciones innovadoras para ayudar al sector agrícola. 3. Huawei presenta tarjetas de memoria M12 Kit Store Extreme, hasta de 4 TB. 4. Tras Huawei Enjoy 70 y Enjoy 70 Pro, Huawei presenta Enjoy 70Z. 5. Ya está aquí Huawei Pocket 2 y Huawei Pocket 2 Art Custom Edition. 6. Huawei lanza nuevo cargador inalámbrico de 80 vatios. 6. El sábado pasado os informamos que por las prohibiciones de equipos 5G en Reino Unido, Londres era la peor ciudad en conectividad 5G de las ciudades europeas. Y hoy informamos de que el Tribunal de Costa Rica ha cancelado la prohibición de los equipos 5G de Huawei. Por lo que finalmente, el Tribunal costarricense suspendió temporalmente la eliminación de Huawei del mercado de equipos de red 5G. Parece que el Tribunal entiende bien la importancia de las tecnologías 5G avanzadas y útiles de Huawei. El fallo también ordenó suspender cualquier acto de adjudicación para delinear un proveedor de productos o una aplicación para activar la infraestructura 5G en Costa Rica. Un tribunal costarricense emitió una medida cautelar provisional que suspendió la ejecución de una regulación gubernamental que excluyó al vendedor chino Huawei como proveedor de tecnologías 5G en la región, según informes de prensa vecinales. La suspensión se mantendrá en presión hasta que esta autoridad haya incrementado las pruebas para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar, sugiere el fallo. La medida fue solicitada por el Ingreso Interno de Trabajadores Saludable del Instituto Costarricense de Energía Eléctrica, ICE. En agosto de 2023, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aprobó un decreto con el objetivo más importante de regular los despliegues de redes móviles 5G y prohibió la entrada de empresas internacionales que no hayan acordado una convención intercontinental sobre delitos informáticos. La prohibición se aplica a organizaciones tecnológicas de China, Corea del Sur, Rusia y Brasil, entre otros. Chávez había emitido el decreto poco después de que la general del ejército de Estados Unidos, Laura Richardson, frecuentara Costa Rica, exactamente donde cuestionó el creciente gasto chino en el desarrollo de infraestructura latinoamericana, incluidas las redes 5G. Varios lugares internacionales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Japón, actualmente han prohibido con éxito a Huawei de sus redes 5G o han impuesto restricciones. Los funcionarios del gobierno costarricense habían expresado previamente su preocupación por las posibles amenazas de ciberseguridad planteadas por los proveedores chinos en el crecimiento de las redes 5G en la región, según las historias de empuje del área. El ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica dijo que los vendedores chinos representan un peligro para la estabilidad de la red digital emergente, aunque otro ministerio de alto rango se refirió formalmente al gobierno federal chino como «totalitario». En respuesta, la embajada china en el país criticó estas declaraciones, indicando que socavan las relaciones económicas entre las dos naciones. «Estos comentarios afectan gravemente la confianza en sí mismas y las expectativas de las empresas chinas para emprender actividades económico-comerciales en Costa Rica y erosionan la excelente fortaleza para establecer relaciones bilaterales», escribió la embajada en un comunicado. La afirmación continuó diciendo que China consideraba que las opiniones eran irresponsables e infundadas. Por lo que finalmente, el tribunal costarricense suspendió temporalmente la eliminación de Huawei del mercado de equipos de red 5G. Parece que el tribunal entiende bien la importancia de las tecnologías 5G avanzadas y útiles de Huawei. Huawei se ha unido recientemente a las autoridades tailandesas para mejorar el sector agrícola a través de sus soluciones. El país cree que estas iniciativas de Huawei Technologies desempeñarán un papel importante en el aumento de los ingresos de los agricultores. Según los detalles, el ejecutivo de Huawei y el representante comercial de Tailandia, Narumon Pindoshinwad, asistieron a una reunión junto con el Ministerio de Agricultura y Cooperativas para discutir las principales estrategias para el triple ingreso de los agricultores. Finalmente, representante comercial de Tailandia expuso sus puntos de vista sobre el uso de soluciones innovadoras de Huawei Corporation en Tailandia para mejorar el sector agrícola. Las nuevas técnicas contribuirán a los tres aspectos más cruciales de la gestión agrícola. En primer lugar, la innovadora solución tecnológica ayudará a reducir el coste del suministro eléctrico. Dividirá múltiples proyectos entre pequeñas industrias tanto en las tierras altas como en las zonas remotas. Otros grandes proyectos estarán en la cobertura de Ministerio de Agricultura y Cooperativas. Soluciones de Huawei para el sector agrícola de Tailandia. En segundo lugar, estas soluciones promoverán el desarrollo de una infraestructura de datos a gran escala en la agricultura y el comercio para poner en marcha los últimos planes basados en las tendencias. En última instancia, esto conducirá a un aumento de la producción y la previsión según los requisitos del mercado. El último aspecto es continuar con la solicitud de Pirunrag para una plataforma de comercio entre los agricultores. Se basará en el formato de la granja a la mesa y ayudará a los agricultores a tener suficientes ingresos en sus manos. En esta actividad, el Ministerio de Agricultura y Cooperativas se asociará con el Ministerio de Comercio para velar por las acciones. Desarrollo en Tailandia. En conjunto, estos esfuerzos se traducirán en mayores ingresos para el grupo de agricultores de Tailandia. En consecuencia, Huawei tiene como objetivo satisfacer las necesidades y objetivos mencionados con sus soluciones útiles en el país respectivo para el bienestar de los agricultores. Estas innovaciones pueden ser implantadas en otras regiones con lo cual pueden mejorar el sector agrícola de cada región. Huawei organizó el evento de lanzamiento de nuevos productos DataStory y New Year y presentó la tarjeta de memoria Equip Store Extreme M2 junto con soluciones efectivas de almacenamiento de datos. Estos productos impulsarán el crecimiento industrial en varios aspectos. La tarjeta de memoria Al-Flash es perfecta para el departamento comercial. Integra componentes de alto rendimiento y bien en cuatro opciones de almacenamiento, 512 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB. Uno puede elegir entre estas opciones según sus requisitos. En particular, la tarjeta de memoria Flash Equip Store Extreme M2 es bastante útil en la edición de vídeo, actividades al aire libre, aceleración de juegos y más. Ofrece una velocidad de lectura de 7400 Mbps. Además, equipa estos chips que sobresalen en calidad en un 99,999%. En rendimiento, la nueva tarjeta de memoria optimiza la eficiencia en un 15%. Por otro lado, gana un aumento en durabilidad y confiabilidad en un 10% y 30% respectivamente. El gigante tecnológico chino también dio a conocer una nueva solución de lago de datos que utiliza el sistema de archivos global, GFS, para ensamblar activos de datos y hacerlos manejables para los consumidores. Eventualmente, esta solución se ocupa de tres funcionalidades principales. En primer lugar, crea un mapa de activos de datos para obtener una visualización global y actualizaciones en tiempo real relacionadas con el dominio cruzado, el sitio y el proveedor. En segundo lugar, el uso del directorio de datos inteligente para cumplir con la agregación, recuperación y presentación automáticas de datos. Esto ayudará aún más en la disposición automática de los datos según su categoría, como el contenido, el cumplimiento y la popularidad. En tercer lugar, y la tarea más importante, es garantizar que la circulación de datos sea segura, controlable y fácilmente rastreable. Además de presentar nuevos productos, Huawei también llevó las funciones de GFS a través de un plan de código abierto a sus socios y usuarios finales. En última instancia, ayudará a elevar el crecimiento de los productos de datos y ayudará a las empresas en el tema respectivo. La información revela que la compañía también introdujo algunas soluciones de almacenamiento de nivel básico basadas en Enneas Anal Flash como Ocean Store Dorado 2100, un almacenamiento SAN actualizado basado en Ocean Store Dorado 2000 y una fusión de SAN y NAS Ocean Store Dorado 3000. Huawei está que no para con la fabricación y presentación de nuevos modelos, sobre todo en su país de origen, y es que el mes pasado nos presentaron Huawei Indio i70 y su versión Pro, y ahora tenemos Huawei Indio i70Z. Vamos a repasar los modelos anteriores antes de ver el último. Huawei Indio i70, una versión Lite del Huawei P60. El sucesor del Indio i60 tiene un diseño es muy similar al Huawei P60, pero con versión recortada en características al ser un terminal de entrada. El Huawei Indio i70 es muy parecido al Huawei Indio i60 del año pasado. De hecho, se pudiera decir que es una versión renovada con diferente diseño. Este trae la misma pantalla LCD de 6,75 pulgadas con resolución HD y 720p, aunque, según Huawei, ahora es compatible con la función Always On Display, sorprendentemente, ya que no es un panel AMOLED. Y en cuanto rendimiento, trae el mismo procesador Kirin 710A de Huawei, acompañado de 8 GB de RAM. ¿Lo mejor de este móvil? Su cámara principal de 50 megapíxeles y su batería gigantesca de 6000 mAh que da hasta 30 horas de reproducción de vídeo. Huawei Indio i70 Pro, la versión Lite de la gama Mate. La versión Pro de este Indio i70 nos recordaba a la gama Mate, y es que por su diseño lo situamos a medio camino entre un Huawei Mate 50 y 60, también recortando características al ser un smartphone de gama de entrada. Para empezar, este móvil tiene una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD y funciona gracias a un procesador Qualcomm Snapdragon 684G con una gráfica Adreno 610. Un procesador de gama media formado por 8 núcleos. Viene en dos modelos cuya memoria interna puede ser de 128 o 256 GB y su memoria RAM es de 8 GB. Si quieres saber cuáles son sus especificaciones con mayores detalles las puedes ver justo aquí. Este móvil no da un salto muy grande en comparación con lo que ofrece el Huawei Indio i60 Pro, ya que ambos comparten las especificaciones de su almacenamiento, la memoria RAM, el procesador y la gráfica. Incluso tienen una batería con la misma capacidad 5000 mAh. No obstante, las especificaciones de su cámara son algo a destacar. Su cámara es un doble objetivo compuesto por la lente principal de 108 megapíxeles con una apertura focal 1,9 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con una apertura focal 2.4. Adicionalmente, el módulo de la cámara tiene una forma circular y puedes conseguir este smartphone en los colores verde esmeralda, negro y blanco nieve. Y ahora sí vamos a conocer al nuevo miembro de la familia Indio i70. Huawei Indio i70Z recuerda por el diseño a la serie Nova, al tener situado dos pares de lentes en forma vertical. Huawei mal ha lanzado un póster oficial del Indio i70Z en Weibo, destacando algunos segmentos clave del dispositivo. La publicación describe que el nuevo teléfono inteligente estará disponible para el programa de preventa a partir de hoy en China. Empezando por la apariencia, el póster oficial destaca dos elegantes tonos, Wiley Blue con un ligero efecto degradado. El dispositivo tiene una perspectiva de vidrio brillante con bordes curvos, mientras que los lados frontales permanecen detrás de escena por el momento. En cuanto al marco óptico, el teléfono tiene un módulo cilíndrico rodeado por un borde dorado. Alberga una configuración de doble lente, mientras que el flash LED está fuera del módulo. En la esquina inferior izquierda, el teléfono exhibe el logotipo de Huawei. La compañía ha mostrado ciertas especificaciones. Por ejemplo, el dispositivo traerá una batería Jumbo de 6000 mAh y preinstalará el sistema de software Harmony OS 4. En particular, también admite una super duración de la batería y puede funcionar durante todo el día. Mientras tanto, el dispositivo adopta una variante de almacenamiento grande de 256 GB para que pueda mantener una gran cantidad de archivos importantes en el teléfono sin preocuparse por quedarse sin espacio. En los últimos tiempos, Huawei ha lanzado los modelos estándar y Inyo i70 Pro. Probablemente, también encontraremos algunos de los parámetros de las variantes hermanas para el Inyo i70Z. Sin embargo, tenemos que esperar hasta mañana para saber más sobre el nuevo teléfono. La información revela que el teléfono inteligente Huawei Inyo i70Z tiene un precio de 1.099 yuanes que al cambio directo en euros serían unos 142 euros y estará disponible para la preventa a partir del 22 de febrero. Seguramente este equipo queda en China como sus dos versiones antes mencionadas al principio del vídeo, pero nunca se sabe si Huawei nos sorprenderá con algún equipo de gama de entrada fuera de la región de China. Huawei lanzó ayer 22 de febrero del 2024 el teléfono plegable vertical Pocket 2 con una pantalla principal mejorada, un mayor tamaño de la pantalla exterior, mejores cámaras traseras y un diseño muy elegante. La pantalla principal es de 6,94 pulgadas con una frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz y un nivel de píxeles de brillo de 2200 nits para un ajuste adaptativo. La pantalla tiene una resolución de 2690 x 1136 píxeles y 420 ppi. Huawei dice que su nueva pantalla es un 25% más eficiente energéticamente en comparación con la tecnología anterior. La pantalla de la cubierta o exterior sigue siendo circular y ahora es de 1,15 pulgadas, frente a las 1,04 pulgadas del P50 Pocket y el Pocket S. No es un gran crecimiento, pero algo ha aumentado. Todo el dispositivo pesa 199 gramos y tiene un grosor de 7,35 milímetros. También tiene resistencia al agua IPX8 hasta metros y un sistema de disipación de calor 3D optimizado. Este nuevo plegable vertical de Huawei viene en cuatro colores, grista y ti, blanco rococó, púrpura taro y negro elegante. Estos se combinan con accesorios elegantes. La bisagra de este dispositivo se actualiza con un fuerte material de acero de resistencia espacial con hasta un 20% más de resistencia que la generación anterior. Sus engranajes ahora tienen palancas de doble brazo para soportar la apertura y el cierre ligeros con una experiencia más estable. La calidad de la pantalla principal se ha protegido con protección anticolisión con un 400% de espacio en la pantalla y una resistencia a las caídas mejorada en un 112%. Huawei Pocket 2 viene con una configuración de cámara cuádruple SMAGE que incluye una cámara con zoom óptico de 8 megapíxeles por 3 con apertura focal 2.4 y estabilización óptica de imagen, OIS. La segunda es una cámara principal de 50 megapíxeles con gran apertura focal 1.6 y OIS con sensores multiespectrales. La tercera es una cámara macro ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. La cuarta es una cámara hiperespectral con banda UV de 350 a 390 nanómetros y apertura focal 2.0. Esta cámara hiperespectral de segunda generación combina un algoritmo de percepción de fusión de IA y puede detectar de forma única la intensidad ultravioleta y la posibilidad de quemaduras solares profundas en la cara del sujeto. En la parte frontal, obtendrá una cámara selfie de 10.7 megapíxeles. Huawei Pocket 2 incluye una batería de 4520 mA con soporte de carga por cable super rápida de 66 vatios. El dispositivo es capaz de carga inalámbrica con una capacidad de 40 vatios y carga inversa de 7,5 vatios. Este teléfono equipa Harmony OS 4 listo para usar y cuenta con diferentes widgets para la pantalla de cubierta junto con modos de imagen y funciones de personalización. También puede ver la ventana en vivo directamente en la pantalla de la portada o pagar mediante un código de barras. Además de estas funcionalidades, Pocket 2 también ofrece tecnología de SMS satelital bidireccional. En cuanto a precios serán los siguientes. Huawei Pocket 2 tiene un precio inicial de 7,499 yuanes, 1,043 dólares, 961 euros, por 12 GB de RAM más 256 GB de memoria interna, 12 GB de RAM más 512 GB de memoria interna con un precio de 7,999 yuanes, 1,112 dólares, 1,025 euros, y la versión de 12 GB de RAM y un Tera de memoria interna a 8,999 yuanes, 1,251 dólares, 1,153 euros. La preventa comenzó el 22 de febrero del 2024 y la venta abierta está programada para el 1 de marzo en China. La versión Huawei Pocket 2 Art tiene un precio de 10,999 yuanes, 1,529 dólares, 1,409 euros, por 16 GB de RAM y un Tera de memoria interna, y sus ventas también comenzarán el 1 de marzo. Vamos a conocer en profundidad su procesador Kirin. Se confirman que el Huawei Pocket 2 equipa el chip Kirin 9000S y se convierte en el primer plegable vertical pequeño con capacidades de red 5G. Este es el mismo chip utilizado para la serie Mate 60 y el teléfono plegable Mate X5. Durante el evento de lanzamiento de Pocket 2, Huawei arrojó luz sobre varias características y funcionalidades sorprendentes incluidas en el nuevo modelo plegable de forma vertical. La lista comienza con el diseño elegante y cuenta con la capacidad de SMS satelital y la configuración de cámara cuádruple. La compañía no ha detallado la información del chip para el Huawei Pocket 2. Sin embargo, algunos blogueros de Weibo tuvieron en sus manos el dispositivo y exploraron todos los segmentos, incluido el procesador y otras configuraciones internas. Según Arroba Vila, el plegable Huawei Pocket 2 funciona con el mismo chip Kirin 9000S, que reside en la serie Mate 60. Además, el procesador está emparejado con la GPU Maleon 910 750 MHz. Un núcleo de 2,62 GHz más 3 núcleos de 2,15 GHz más 4 núcleos pequeños Cortex a 510 de 1,53 GHz. Tal vez, el nuevo dispositivo plegable pueda ofrecer un aumento de rendimiento tecnológico a los consumidores. Además, proporcionará un funcionamiento eficiente del juego a los amantes de los juegos y una representación visual impresionante. Por lo tanto, el dispositivo es un paquete de arte y tecnología. Anteriormente, algunos informes predijeron que Huawei tiene un montón de modelos que contarán con los chips Kirin 9000S. Además, la compañía comenzó a trabajar en nuevos procesadores y algunas variantes overbloqueadas que podemos encontrar en los próximos dispositivos. El Huawei Pocket 2 plegable calificó por primera vez para una clasificación de resistencia al agua IPX8 de 2 metros. Además, instala un sistema de enfriamiento 3D que aumenta el área de conductividad térmica en un 80%. Mientras tanto, es el primer plegable que lleva especificaciones de cámara útiles con instalaciones de IA. Mejoras de IA gracias a la nube de Huawei. Huawei Pocket 2 trae una variedad de excelentes funciones a la mesa y una de ellas es el modo de cámara mejorado con IA en la nube. La función de disparo dinámico ayuda a detectar claramente los rostros en las fotos grupales y los mejora. El plegable recién lanzado acompaña a cuatro cámaras definitivas, la cámara principal de 50 megapíxeles, una lente de zoom óptico por 3D 8 megapíxeles, un sensor macro ultra gran angular de 12 megapíxeles, así como una cámara hiperespectral con banda UV de 350-390 nm y apertura focal 2.0. Huawei Pocket 2 es compatible con el modo de cámara mejorada en la nube con IA. Cuando está habilitada, la increíble herramienta puede capturar de manera efectiva cada detalle facial, incluso en una foto grupal. La función también estará presente en Mate 60 Pro y Mate X5. ¿Cómo funciona el modo mejorado en la nube de IA? Por el nombre de la función, el modo de disparo se ejecuta en los parámetros de nivel mil millones de la nube y en los grandes algoritmos de modelos de IA. Como resultado, la función toma una foto y restaura cada pequeño detalle oculto en ella, lo que ofrece resultados claros y más parecidos a los de un retrato. En particular, esta función funciona tanto en una imagen individual como en una imagen grupal. Simplemente encienda el modo mejorado en la nube de IA y vea la magia. Ya sea que se trate de un grupo de 50 personas o de 2 o 3 amigos, el resultado aparecerá desenfocado, delicado e impresionante. Los consumidores pueden incluso utilizar la función para imágenes ya existentes. Todo lo que tiene que hacer es, visite la galería en su teléfono, toque la varita mágica en la esquina superior derecha y el modo de disparo mejorado con IA en la nube hará su trabajo de manera eficiente. Vale la pena mencionar que después de la edición, la foto aparecerá más grande que antes, con una composición recortada, pero con un aspecto claro. Echa un vistazo a la nueva función mientras tomas el plegable Pocket 2 en tus manos. En caso de que tengas el Mate 60 Pro o el Mate X5 plegable, también puedes buscarlo. Ahora vamos a conocer la versión más artística de este modelo con el Huawei Pocket 2 Art Custom Edition con un diseño inteligente y elegante. Huawei ha presentado una icónica edición personalizada Pocket 2 Art que utiliza la tecnología espacial dinámica 3D. La implementación completamente nueva hace que el modelo personalizado sea un teléfono inteligente y elegante. Empezando por el panorama, el Huawei Pocket 2 Art aparece en un tono azul de ensueño con una textura tridimensional de ala de mariposa, gracias a la tecnología espacial dinámica 3D. La tecnología más avanzada permite obtener una forma 3D en texturas planas. En particular, la construcción en 3D es posible principalmente a través de la técnica de imágenes ópticas de microlentes. Además, forma patrones que hacen que el dispositivo sea más atractivo. Por otro lado, la edición personalizada Huawei Pocket 2 Art pasó por 87 procesos de fabricación para un acabado limpio. Además, utilizó una porción precisa de partículas de tinta de 0,1 micras para lograr una textura increíble, un nuevo patrón y un diseño artístico. Huawei ha colaborado con la diseñadora más importante del mundo, Iris Van Erpen, para producir la variante Pocket 2 Art. Además de diseñar el dispositivo, la compañía ha impuesto la segunda generación de púlulas en exhibición, para aumentar la resistividad de la caída en 20 veces. Otras funcionalidades del Huawei Pocket 2 incluyen una cesta de regalo personalizada con fundas de diseño exclusivo, un cargador súper rápido y algunos accesorios más hermosos. Aunque el resto de características son las mismas que la variante estándar. El Pocket 2 Art Custom Edition tiene un precio de 10.999 yuanes, 16 gigas de RAM y un tera de memoria interna, y está disponible en preventa a partir del 22 de febrero del 2024, mientras que hay que esperar a la venta oficial hasta el 1 de marzo de 2024. Huawei Pocket 2 Art Custom Edition simboliza la mejor artesanía y es hora de explorar las especificaciones de este modelo definitivo. La compañía ha diseñado el nuevo buque insignia plegable asociándose con algunos de los mejores diseñadores mundiales y utilizando tecnologías de alta gama. Con la misma potencia y especificaciones que el hermano estándar, el Huawei Pocket 2 Art Custom Edition aparece como un teléfono inteligente completamente nuevo desde el exterior. Utiliza una tecnología espacial dinámica 3D que forma un patrón 3D en las superficies planas. Además, la compañía utilizó alrededor de 87 procesos de diseño en el modelo Pocket 2 Art para obtener un acabado liso y brillante. Al mirar el plegable, encontrará patrones tridimensionales de alas de mariposa en todo el panel trasero y una sensación increíble en sus manos. La icónica edición tiene las siguientes dimensiones, 170 mm de longitud cuando está desplegada y 87,8 mm cuando está plegada. El espesor cuenta con 7,25 mm en forma expandida y 15,3 mm en estado plegado. Además, el ancho es de 75,5 mm y el peso es de 202 gramos. Huawei Pocket 2 Art cuenta con una pantalla OLED interna de 6,94 pulgadas y externa de 1,15 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. La resolución de la pantalla interna es FHD y con 2690 x 1136 píxeles con atenuación PWM de alta frecuencia de 1,440 Hz y frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz. Mientras que la pantalla externa admite una resolución de 340 x 340 píxeles, con una frecuencia de actualización de 60 Hz y una frecuencia de muestreo táctil de 120 Hz. Otras funcionalidades incluyen 1.070 millones de colores, así como una amplia gama de colores P3 para ambas pantallas. Huawei Pocket 2 Art preinstala Harmonio S 4.0 acompañado de 12 GB de RAM y 3 opciones de almacenamiento, 256 GB diagonal 512 GB diagonal 1 TB. En términos de chips T es el mismo que utiliza su versión la versión Huawei Pocket 2, Huawei Mate 60 o Huawei Mate X5. Pasando al segmento de las baterías, la Art Custom Edition utiliza una celda de 4520 mAh con carga por cable super rápida de 66 vatios, carga inalámbrica de 40 vatios y carga inversa de 7,5 vatios. En consecuencia, Huawei Pocket 2 Art cuenta con 4 lentes definitivas que incluyen una cámara principal de 50 megapíxeles apertura focal 1.6 ois, un disparador ultra gran angular de 12 megapíxeles apertura focal 2.2, un sensor de teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 con zoom óptico de x3, así como zoom digital de 30x, y un sensor hiperespectral de 2 megapíxeles con apertura focal 2.0. El dispositivo plegable tiene un ultra gran angular de 10.7 megapíxeles para selfies con modos de cámara icónicos como filtros inteligentes, fotos dinámicas, duplicación de selfies, cámara lenta, video HDR, cambio inteligente de gran angular, modo de escena nocturna, modo retrato y más. Huawei Pocket 2 Art Custom Edition admite segmentos de conectividad similares como WLAN de 2.4 GHz y 5 GHz, Wi-Fi 802.11 ABGN ACAX, Bluetooth 5.2, USB Type-C y USB 2.0. En términos de posicionamiento, el modelo plegable es compatible con GPS tiene a GPS, GLONASS, Beidou Galileo, QZSS y NATIC. Mientras tanto, otra característica importante incluye una capacidad de SMS satelital bidireccional donde puede enviar y recibir mensajes incluso en áreas sin red. Además, el dispositivo trae una caja de regalo personalizada que incluye nuevos accesorios. Huawei Pocket 2 Art Custom Edition tiene un costo de 10,999 yuanes, 16 GB de RAM y 1 TB de memoria interna, y se ejecuta en preventa a partir de hoy a las 6 y 8, mientras que debe esperar la venta oficial hasta el 1 de marzo de 2024. En definitiva, es un terminal asombroso y un diseño espectacular, en principio no está anunciado a nivel global, esperemos que nos den alguna sorpresa y este dispositivo llegue a más territorios. Huawei ha lanzado un nuevo cargador inalámbrico vertical Super Chari Wireless Max de 80W. El adaptador aparece en dos colores, blanco y negro con características y parámetros robustos. Es compatible con una variedad de modelos, incluidos los terminales de Apple. El cargador inalámbrico vertical Huawei Max de 80W tiene un diseño de doble bobina que lo hace adecuado para dispositivos. Tiene un vidrio sensible a la luz de forma ovalada en un formato de ángulo visual de 60 grados para un posicionamiento estable mientras mira películas o realiza videollamadas. El accesorio compacto recién lanzado tiene un tamaño de 105 x 66 x 90 mm y pesa alrededor de 147 gramos. Tiene un voltaje de interfaz de entrada máximo de 5 voltios a 20 voltios. El cargador máximo de 80W admite modos de carga horizontal y vertical para que pueda realizar operaciones mientras se carga el dispositivo. Puede programar el modo silencioso nocturno para que pueda dormir libremente sin ser interrumpido por su teléfono. Elimina la molestia de la carga por cable. Los consumidores pueden simplemente dejarlo para comenzar la carga o levantarlo para detener la función. Además de los teléfonos inteligentes, puede cargar su tableta Huawei MatePad Pro, auriculares y otros dispositivos electrónicos. Al igual que los teléfonos Huawei, el cargador max de 80W tiene un sistema de disipación de calor de refrigeración por aire 3D para ajustar de manera inteligente la fuerza del viento, lo que garantiza una carga de alta eficiencia. También cuenta con detección de objetos extraños para alertar a los usuarios cuando un artículo metálico, como llaves o monedas, interfiere con la carga. Mientras tanto, el adaptador trae varias funciones de seguridad como protección contra sobretensión, sobrecorriente, sobretemperatura y subtensión. En términos de compatibilidad, las líneas Premium Mate, la serie EP y ciertos modelos insignia de iPhone entran en los dispositivos adaptativos. Además, se pueden utilizar el MatePad Pro 10.8 y los Freeboots de carga inalámbrica. ¿Te ha gustado este video? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el video y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Gracias! ¡Gracias!